Por esta razón yo quiero explicar por qué los drones de DJI y de otras marcas profesionales tienen esta diferencia de precios. No vas a poder encontrar en el mercado un drone bueno, bonito ni barato. Si, tú pagas por la calidad que estás recibiendo. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos esta vez a mi opinión acerca de los drones económicos que en el mercado existen. Pues he decidido hacer este video porque mucha gente que me contacta para la compra de drones siempre se preguntan por qué el costo de un drone, por qué el costo de un drone de más de 400, 500 y así hasta drones de hasta los 2 mil dólares que yo he vendido. Como podemos ver en esta ocasión les traigo el ejemplo al drone Potensic P4 o Falcon HD. Este es un drone económico relativamente, lo estoy vendiendo en 100 dólares. Sin embargo, bueno, hice una prueba en la terraza de mi casa y puedo decirles que da mucho de qué decir en los aspectos negativos. No tendría muchas cosas buenas de hablar de este drone sinceramente, pero pues. Es un drone, yo digo, económico para principiantes, personas que recién están entrando en este mundo de los drones, aprender a manejar los controles, enterarse de cómo funciona un drone, divertirse más que nada como el drone, ¿sí? No se podría generar contenido con uno de estos que pues viene con una pequeña cámara aquí. Esta cámara es de FPV, solamente permite el movimiento manual de arriba abajo. La batería por este lado se la desconecta de esta manera. Es un poco molesto, es duro sacar este dispositivo. Vamos a intentarlo de la mejor manera posible ya que no se puede. Ya, aquí está. Esta es la batería que usa este drone. Es una batería la cual tienes que conectarlo con un cargador que viene incluido en la caja. Es un cargador especial. El tiempo de duración es de 20 minutos. El drone es muy ligero. Según el manual, apenas es de 132 gramos. No resistió para nada arriba en el viento. Estas ya vienen incorporadas. Tienes unas más de repuesto en la caja. Es un manual muy grande por ahí. Por cierto, las voy a mostrar. Este es el manual. Incluye varios idiomas. Obviamente estuvimos revisando el idioma español. Se menciona algunas características como son la cámara FPV. Este que te graba en, digamos yo, según la calidad que vi, un 720p. No sube a 1080p. El control que te incluye es este. Parecido al de un DJI Mini que apareció hace varios años. Ya no lo hacen, por cierto. Aquí va el dispositivo móvil que tú tengas. Este control no tiene batería. No es recargable. Tienes que colocar tres baterías AA. Y posterior a eso tienes la opción de atornillar. Tiene varios botones. Vamos a cerrarlo bien. Igual tiene varios botones. Joystick izquierdo, joystick derecho. Botones para calibración. Botones para utilizar el drone de modo más automático. Aquí otros botones como son la cámara. Un temporizador. Pues si sabe que está de acá, no sé. No sabía de qué decir eso. La conexión que mantiene este drone es Wi-Fi. Es decir, no vas a tener un rango de alcance muy extenso cuando vueles. No vas a poderlo enviar al drone, qué sé yo, un kilómetro de distancia imposible. Máximo, máximo lo que te alcanza este drone es de 30 metros de distancia. 30 metros de largo, 30 metros de hacia arriba. Ten mucho cuidado con los alrededores. No manejes este drone para nada en lugares como los que yo acabo de volar. Busca un lugar muy, muy abierto. Te digo un ejemplo, pues una cancha de fútbol. Un lugar así muy abierto, un campo. Si estás en el campo, es lo más ideal. Un campo abierto porque este drone se desestabiliza bastante. No tiene el sistema de estabilización como drones más profesionales. Entonces, la calidad de imagen dentro de la aplicación, la aplicación que se usa es la Potensic App, no es la mejor, pero puedes hacer fotos. Puedes hacer fotografías, tomé, hice algunas fotos días anteriores. Entonces, es algo aceptable, pero en calidad de video solamente es de entretenimiento. Si tú quieres crear contenido con este drone, no es la mejor, no es la mejor opción. Entonces, ¿por qué los drones de DJI son costosos? Básicamente, pues, porque mantienen muchos sistemas, los drones de DJI son desarrollados con una muy buena tecnología. La calidad de la cámara siempre es el punto principal del precio. Los drones de DJI vienen con cámaras entre los 2.7K, 4K, 5.4K como el DJI Air 2S. Por esta razón, yo quiero explicar por qué los drones de DJI y de otras marcas profesionales tienen esta diferencia de precios. No vas a poder encontrar en mercado un drone bueno, bonito ni barato. Si tú pagas por la calidad que estás recibiendo. Así que, esta es la calidad que tú recibes al pagar hasta máximo 100 dólares en Latinoamérica. Obviamente, estos drones de Norteamérica los puedes conseguir en 40, 50 dólares, pero debido a los impuestos que uno tiene que pagar en el país, acá hay que subirle un poco y si no es del doble casi. Pero bueno, esta es la diferencia de un drone de baja calidad con un DJI que es lo que yo acostumbro a vender. Espero que esto te sirva, este video te dé una idea de qué es lo que quieres en un drone, para qué lo quieres y pues estar dispuesto más que nada a pagar el valor que exige el mercado. Y voy a dejarles el video que hice en la prueba arriba en mi terraza, espero que también sirva de algo. Igual, bueno, estos son mis primeros videos en los que salgo yo. No he preparado nada de anterioridad, espero que se escuche bien, poco a poco vamos a ir mejorando. Cualquier cosa, déjanos ahí tu comentario, tu sugerencia y más que nada, suscríbete y comparte. Espero poder ayudarte muy pronto con mejores videos. Chao. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video pues les voy a comentar las pruebas que le estuve haciendo a este drone. Este es el Potensic Falcon HD de la marca Potensic, también conocido como Potensic P4. Bueno, ¿qué les puedo decir? Es un drone relativamente de entretenimiento, ¿ya? No les recomendaría usar para crear contenido, a pesar de que incluye la cámara FPV, pues la cual, el único movimiento que hace es este, arriba o abajo. No soporta vientos, diría yo, ni siquiera de unos 10 kilómetros por hora. Es muy ligero, es muy ligero, si comparamos con las grandes marcas de DJI como el Mini S2, de 250 gramos, que aún así es muy, muy ligero. Este drone no pesa, yo diría que ni unos 100 gramos. Es muy, muy liviano, hagan de cuenta que estoy en la terraza de mi domicilio, el drone no soportó ni una sola ráfaga de viento. ¿Qué más les puedo decir acerca de este drone? Sí, básicamente es un drone muy, muy, muy de principiante, como para tener una idea de cómo despegar, cómo mover los controles. Hagan de cuenta que este es el control. Este control es muy parecido a, digamos, a los primeros controles de la marca DJI, como cuando vino el Mavic Air. Hacenó mucho el DJI Mini S2, incluía un control parecido. Bueno, digamos que en tema de antenas y palancas es muy parecido. No es recargable, tienes que colocar aquí dentro tres baterías doble A, son las grandes. En este caso ya tenemos colocadas, estuvimos, como digo, probando. Los botones principales, joystick izquierdo para ascender, descender, joystick derecho para direccionar el drone, los cuales son muy, muy duros. Tenemos aquí una advertencia, pues, está en inglés. Bien, amigos, ya ha vinculado el drone para su posterior prueba de vuelo. Estamos sobre una terraza, hay viento, así que voy a estar volando solamente sobre este perímetro. No voy a elevarlo más porque sí tengo mucho temor de que el drone, pues, simplemente se lo lleve el viento y se pierda. Ya lo he vinculado con este control. Vamos a encenderlo. Muy bien. Y procedo a elevar. Así se comporta. No puedo ejercer más control. Lo estoy tratando de manejar lo mejor que pueda. Vamos a hacerlo para adelante. No, es muy complicado, la verdad, manejar este drone, sinceramente. Yo lo que les recomendaría, pues, es para un uso 100% de personas con muy bajo nivel de manejo de drone. Principiantes. Incluso no recomiendo para niños menores de 14 años, pueden sufrir un accidente. Hay que saberlo manejar, sinceramente. En lugares muy, muy abiertos. Estoy hablando sobre una terraza, así que no les recomiendo. No les recomiendo si es que no sabes volar un drone. Ya ha sufrido varios choques en esta corta prueba de vuelo. No, no lo voy a mandar para arriba, sinceramente. No creo que los recomiendo. Entonces, bueno, en conclusión, la verdad. ¿Qué puedo concluir de este pequeño Potensic? Simplemente entretenimiento en lugares abiertos. Procura tener mucho cuidado con las personas. No tiene un control estable. La batería, pues, te dura 20 minutos. Creo que esa es la única ventaja. Tiene una cámara también para hacer fotos. Porque, pues, sinceramente, las fotos las tendrías que hacer mejor con la mano. Bien, eso es todo lo que puedo decir acerca del Potensic P4. Cuéntame qué opinas de estos drones de baja gama. Que si tienes uno. Estos son los drones, pues, que muchas veces la gente quiere encontrar. Pero esa es la calidad que tú tienes cuando pagas un precio muy bajo, ¿sí? No es posible cuando quieres comprar un drone como el DJI, la marca DJI. Y que te salga por menos de unos 400 dólares en Latinoamérica es imposible. Este drone se lo vende y me tiene en línea. Lo estoy vendiendo en 100 dólares. Lo voy a poner a un precio más bajo. Así que si te interesa, puedes comunicarte en la descripción. Me voy a poner el número de teléfono. Y eso ha sido todo. Nos vemos en un próximo video. Chao.